Por eso vengo para que me enseñe, Luis. ¿Y usted, Jocelyn? Nada, no sé cocinar nada. ¿No sabe nada? Nada, nada. No, no, no pasa nada. Es como nosotros dicen. Y el típico con Jocelyn, creo. Y usted también, ¿no? ¿Qué? No, yo vengo a enseñarles. Oye, qué bueno que nos enseñen. A mí me pasó una vez, que yo no sé si es posible, y después se lo vamos a preguntar al profe, que nunca terminó de cocinarse el arroz. Y yo tengo amigos más bien que siempre que se le quema el arroz. Que se le queme el arroz. No, no, no. A mí se me quedó duro toda la vida. O sea, y le aumentaba más agua y nada. Nada. No entiendo, digamos. Es cosa de brujería. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué se nos es dura el arroz? ¿Por qué se nos es dura? ¿Qué dice mal? Porque no tiene suficiente agua, puede ser una de las causantes. Porque si no le sale nada, puede ser la otra. Y bueno, así que eso vamos a explicar ahora para poder empezar. Ay, qué lindo, gracias. Bueno, ¿están preparadas ya? Sí, preparadas. Vamos sacando esos nervios porque sabemos que no es fácil estar en televisión por primera vez, así que respira ahí. Eh, 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 eh. Vamos, respirando, tranquila. Y siéntase en casa, ¿listo? Sí, sí. Vamos, gordito, comenzamos con las clases. Empecemos. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco sobre el arroz. Vamos a decir todas sus propiedades y de dónde viene. ¡Epa! El arroz es un cereal que viene de una planta de aproximadamente un metro de alto. Se usa, se cultiva, perdón, en lugares cálidos y con mucha agua. El arroz, dentro de sus propiedades más emblemáticas, digámoslo así, contiene mucha, mucha, mucho almidón y nos da mucha energía. Es un hidrato de carbono. Por cada 100 gramos de arroz tienen 330 gramos de calorías. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con los tipos de arroz. Tenemos acá cuatro tipos de arroz que tengo para mostrar. Hay varios tipos más, pero en este caso tenemos cuatro. El primer arroz, ya que normalmente este de acá, este es el primero, normalmente tiene, es el arroz de estaquilla que llamamos nosotros, que consiguen en el súper, que consiguen empaquetado a granel. Este es el común, digámoslo nosotros, es un arroz de grano largo que no está lustrado. Simplemente tienen, lo seleccionan y viene directo así. Ya este es el que ustedes van a conseguir en cualquier lado. Después nos pasamos al segundo arroz, que es el arroz perlado, que se llama en algunos casos, o lustrado. ¿Qué quiere decir? Que ese arroz pasó por un proceso donde le eliminan un poco el almidón externo para que nuestro arroz no se vuelva tan masa, digámoslo así, para que el gluten, para que el almidón no se desarrolle. Y miren cómo brillan. Ahí se nota perfectamente cómo brilla, no es opaco como el otro. Entonces tenemos menos cantidad de almidón y nos va a permitir que el arroz quede más suelto. Ya estos dos son muy fáciles de encontrar, se consiguen en todos lados. Uno, el perlado cuesta un poquito más que el otro, un boliviano, dos bolivianos más, pero la diferencia es que les ayuda a que salga más sueltito. Oye, profe, pregúntame. Sí, pregúntame, pregúntame. ¿Hay alguno de estos arroz que sea más fácil de preparar? Exactamente. El perlado, el que acabo de mostrar, el que está lustrado ya, tiene menos almidón. Entonces lo que ayuda es que al tener menos almidón, tu arroz no se pegue tanto. Entonces va a ayudar a que te salga mucho más, mucho más suelto. Ese, exactamente. Miren cómo brilla a diferencia del otro. Sería recomendado para nosotros. Exactamente. Para los que están iniciando, por ejemplo, en el tema de arroz, se podrían empezar con ese arroz y les va a ir muy bien. Ya, en este arroz, este arroz ustedes lo pueden encontrar, tenemos los dos arroces. Uno es estaquilla que le llaman el arroz normal y ahí tenemos el otro que le llaman lustrado o perlado. Ya, la casera, ustedes llegan, me venden arroz lustrado o pelado, están bajo esos dos nombres. Oye, en mi época, en mi época, dije, no, soy joven. O sea, hace... Perdón, permiso, ya vuelvo. Pero unos 40. En mi época, mentira, era este... Yo solo conocía arroz corriente y arroz carolina. Se acabó. Exactamente. El carolina es el que les estoy mostrando. El carolina es el caro, por eso le dicen carolina. No, no, no. El carolina es el mismo. Son granos de arroz largo, grano largo, nada más que la diferencia entre estos dos son el mismo. Nada más que este, que está más brilloso, está... El lustrado. Está lustrado. Y el otro está todavía con almidón. Es básicamente solo eso, porque el arroz es el mismo eso, la misma clase, la misma variedad. Lo único que cambia es que uno tiene menos almidón y el otro más. Más nada. Ya, se acabó. No entendí nada, pero bueno. De poca palabra. Voy a notar, voy a notar. Gracias, decir. De poca palabra, entre menos almidón, más fácil la preparación. Exactamente. Muchas gracias, Mario. Me gustó, me gustó. Me la sopló, me la sopló. Deciré no aprendió nada, pero Mario aprendió. Muy bien. Lo que pasa es que cuando, o sea, si hablas así mucho, me pierdo. Ay, ya. Voy a hablar dos palabras. En algún momento, me fui. Ya, voy a hablar dos palabras. Este arroz es bueno. Ahí está. Ok, listo. Ahí va. Usted compre ese. Bueno, ahora tenemos otra variedad de arroz. Ya. Que son los arroz de grano corto. Ajá. ¿Qué quiere decir? Son gorditos, ya. Son arroz de grano corto y dentro de ese entra el arroz popular, que es el que toda la vida hacemos. ¿Es el corriente? El corriente también, llamado corriente popular, que no funciona para hacer arroz batido, arroz con queso, majadito. Me dicen, arroz con leche, arroz con leche. Funciona también, pero normalmente el arroz con leche se hace con un grano largo, por si acaso, para que sepan. Así que ya. Oye, pero si no se hace un pututu, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? Porque si no se hace un pututu. No, se puede controlar, pero normalmente se hace con el grano largo, el arroz con leche, sobre todo. ¿Ya? Y bueno, este arroz le sirve para hacer, no sé, majadito, batido, arroz con queso, todo eso que necesita mucho almidón. ¿Por qué? Estos granos cortitos contienen mucho, pero mucho almidón. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes empiecen a mezclarlo, se va a activar ese almidón y se va a volver como una crema. ¿Ya? Por eso se hace cremoso ese arroz. Ese arroz es muy difícil de sacar suelto. ¿Por qué? Porque al tener tanto almidón alrededor del grano, se van pegando entre todos y uno tiene que batirlo para que ese almidón no se pegue y no le quede una pegatote de todo. ¿Entendido? Se usa en un medio líquido. Pero démoslo de estreñita al profe, ¿no? ¿Eh? ¿Ven? ¡Ven inglés! Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Exactamente. Vamos a empezar. Mire, vamos a empezar. Tengo yo dos ollas. Vamos, yo voy a indicar hacer dos tipos de arroces. Mis alumnas ahorita van a aprender, me van a hacer solo uno. Ya yo voy a mostrar dos tipos de arroces para hacer que son los más comunes. Profe, pregúnteme. Escúchame. Sí, la escucho. Voy a ir al baño. No, mentira. No, no, no. Cuando, pero también, digamos, después me responde. Sí, cuando empiece a hacer, nosotros también tenemos que empezar a hacer... No, 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 ustedes me van a esperar un segundo. Yo les voy a explicar primero y ahí me voy a ir para allá para estar más cerca de mi alumna. Uy, hasta eso me perdí. Bueno, empezamos. Acá yo tengo dos ollas. Hay dos formas de hacer el arro que es bastante fácil. Una es hacer el arroz tostado, que lo vamos a hacer en aceite, en esta ollita. Y otro, vamos a hacer arroz al agua, que quiere decir que lo vamos a solamente hervir, le va a quedar blanquito. Esta técnica es para que a ustedes les salga más fácil y nunca le peleen. ¿Ya? Ya. Empecemos. Siempre la medida de agua para el tostado, la medida del arroz. La medida del arroz se usa una de arroz por dos de agua. Bien, bien ahí, bien. Eso es infalible. No le van a apelar con eso. Sí o sí, una, una tacita que van a ver que tengo una taza y dos de agua. Ya la. Ahora, fíjense que acá tiene una medida, aquí dice una, una taza. Si yo lo muevo a una tacita de toda la vida de té, miren que acá lo voy a mover, me va a quedar exactamente una taza. Así que no es necesario que tenga artilugio diferente y nada. Simplemente con una taza, miren, una taza de arroz cabalito. Profe, si mis tazas son más chiquititas. Normalmente las tazas, te comento, deciré, en tu mundo, tienen la misma capacidad. Ya. Mira. Normalmente las tazas tienen la mayoría, la mayoría, la misma medida. Efectivamente hay algunas tazas que tenemos más, pero las tazas de té de toda la vida normalmente vienen en la misma medida. Profe, en mi casa, por ejemplo, siempre usábamos para medir la tacita que venía, donde venía la mantequilla. Ya. Y esa la teníamos para medir para todas. Esas son las típicas, ¿no? Exactamente, en la casa de abuela, ¿no? Ajá, esta la uso. Pueden usar cualquier medida de taza, siempre y cuando usen. No, no el caneco, no el caneco, escuché arriba, no, no, la tacita de plástico, donde venía la mantequilla. Sí, está correcto, está correcto. No pasa nada, siempre y cuando usen la misma medida para doblar la cantidad de agua. Ya. ¿Entendido? ¿Entendido? Entendido. Bueno, tenemos aceite, tenemos el arroz, ponemos una tacita y vamos a empezar a dorar. Tu aceite está caliente, profe. Está calentito, está calentito y vamos a empezar a dorar. Ahora, yo tengo acá agua fría. Ya, vamos a prender nuestra ollita con agua fría y vamos a permitir que nuestra agua empiece a calentarse. Pero inmediatamente ahí vamos a agregar arroz. Ya, agua fría y arroz. Ya. Pregúntame. Pregúnteme. O sea que no espero que rompa hervor para poner su arroz. No, 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 nada que ver. En este caso estamos haciendo un arroz que podríamos decir que es hervido, pero va a quedar suelto, por si acaso. ¿Qué es lo que pasa? La cantidad de agua es alta, entonces el arroz va a estar como en una sopa, solamente en una sopa. Entonces lo que vamos a permitir es que aquí no se necesita la medida, por ejemplo. En lo que aquí vos pones bastante agua, pones arroz. Aquí tiene pregunta nuestra alumna, Yoselin. Pregúnteme, pregúnteme, pregúnteme. Vamos, Yoselin. Profe, ¿cuál es el color ideal de un arroz tostado? Porque siempre veo que a veces lo sirven muy morochitos, a veces muy blanco y es arroz tostado. Exacto, buena pregunta. A ver, hay un tema enteramente de gusto sobre esto. Solamente cuando el arroz empieza a nacararse, se llama, que quiere decir, el arroz es medio transparente. Cuando empieza a volverse blanco, quiere decir que los almidones ya se encapsularon. El tostado, ustedes le pueden dar un poquito más de color para que, uno, les dé sabor y, dos, quede, obviamente, el colorcito que ustedes quieran. Agradable. Agradable. El color ideal, ámbar. ¿Ya? Ámbar. Un color miel. Para que se den una idea, miel. Así, tostadito, parejito. Ese es el color ideal. Ese nos gusta más morochitos. Si le gusta más morochitos, no pasa nada. Por ejemplo, a mi padre le gusta casi quemado. A mí igual me encanta. Me fascina, así, bien tostado, no pasa nada. Lo pueden hacer, lo único que tienen que darle es más tiempo de dorado. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, aquí yo tengo, miren, mi olla con agua y el arroz, miren. Ahí está. ¿Lo ven el arroz? Ahí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el arrocito está nadando en agua. Ya, aquí no se necesita medida. Lo único que tienen que controlar es tapar y controlar el tiempo de cocción. Aproximadamente 20 minutos. Van a retirar un poquito el arroz, van a ver si ya está en su punto. Y aquí viene la técnica. A ver. El que está en el agua. Ya. Cuando ya está su arroz cocido al punto que usted quiere, lo retira, lo vacía en un colador y le echa agua fría. Para romper el error. Cortar la cocción y para que les quede algo como esto. Es un arroz suelto, blanco, miren, sueltito, blanco, que no está tostado, pero que no necesitó aceite ni ninguna. ¿Trofe? ¿Sí? ¿Se va a comer este arroz que más no se va? No, todavía. Ok. Bueno, una vez miren cómo empieza nuestro arrocito a empezar a dorar. Ya se están habiendo algunos que se están haciendo blanco y que les va a permitir que se caramelice o se tore un poquito. Ya, una vez tienen el arroz como a ustedes les gusta, ¿por qué, por qué se está, por qué estamos haciendo este proceso de freír, digámoslo así, el arroz en aceite? Para que nuestro almidón se capsule y no se me reviente. Una vez tenemos esto, ya está en su punto, vamos a agregar, si agregamos, si agregamos una taza de arroz, vamos a agregar dos de agua. Un importante dato, agua caliente. Ustedes agregan agua fría, va a haber un choque térmico y el arroz se puede reventar, por si acaso. Pipoca, pipoca. Entonces, agua caliente. Eso me pasa. Miren, eso le pasa a ella, me dice. Que la agua fría. Que le pasa. Encontramos el error de la psicóloga. Ahí está, encontramos el error. Ahí está, mira. Mirá, agua fría, lechita, miren, dos tazas. A ella no le pasa. ¿No le pasa? Porque no cocina. Porque no va a cerrar. Pero va a cocinar a partir de hoy. Bueno, miren, una vez agregamos, ahí, tic, agua caliente. La técnica, empieza a hervir, agregamos la sal que ustedes quieran. Aquí sí tienen que agregar la sal en este momento. Pueden agregar, a ver, aquí ustedes tienen que probar el agua y tiene que estar saladita. ¿Por qué? Porque el arroz, el arroz dobla su tamaño. ¿Qué quiere decir? El arroz de un kilo se vuelve dos kilos. Entonces, tienen que darle un poquito más de sal para que el supe sal. Sí. Dice aquí la señora si lo puede reemplazar por un caldo. Por supuesto que sí, podría por un caldo, por algo, algunas verduritas con el agua también. Va muy bien. En caso que estén haciendo un arroz primavera, aquí agregan las verduras, agüita y tapa. Y ya está lindo. Perfecto, chicos de Santa Cruz. ¿Qué les parece? Nosotros más adelante, obviamente, estaremos mostrando la finalización en la segunda parte de este platazo que estamos haciendo con Alexander, con todo lo que consiguió en el mercado. Exactamente. ¿Qué les parece, Santa Cruz? Gracias, chicos. Buenísimo, buenísimo. Con lo que Alexander se consiguió en el mercado y empezaron a hacer una tenis. Mirado, buenísimo. Gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias. Luisito, ¿en qué andamos con el arroz? Bueno, miren, ya aquí la señora y la señorita hicieron su arroz. Una lo tostó un poquito más. Miren, el colorcito. Aquí, aquí, aquí. El otro menos a ella, a la de 22 años que está aprendiendo a hacer, Jocelyn, acaba de tostarlo un poquito más, pues le gustó más el sabor. Y acá, el otro un poquito menos. Ya está casi a punto de terminar la cocción, pero está bien hecho, lo hicieron bien, aprendieron que no es importante. Oye, pero el resultado se ve ya al final cuando estés escrito para ver la soltura y esas cosas. ¿Qué tal suelto queda? Exactamente, está pelada. Vamos a esperar. No son tus únicas, alumna. No son mis únicas. No, pues, no. En las redes sociales también Chiche ha estado viendo que están dejando ahí sus preguntitas, ¿no? Alucas en casa. Está dejando muchas preguntas. Yo tengo, de hecho, algunas preguntas, pero... Oye, bueno, su método del gordito no solo tiene clases aquí normales, sino homeschooling hace él, ¿no? Ahí está. Estudios en casa. Vamos a abrir pronto su app, ¿no? Vamos a ver mi app ahí. App, Luis. ¿Quiere cocinar con Luis? Bueno, yo estuve leyendo un poquito los mensajes que deja la gente ahí en el Facebook con mi nueva touch. Ya. Don Etia Cervantes, Marí, que me pareció muy interesante su pregunta, ¿por qué en Potosí, o bueno, en este caso lugares, ciudades que están a cierta altura, a cambio de clima, no cuece con dos tazas de agua, sino con tres? ¿Tiene algún tipo de explicación? Exactamente. A nivel del agua, hierve a 100 grados. En lugares altos, hierve a 89, 87 grados. ¿Qué quiere decir? Que la cocción es más lenta. Ya. Entonces, el arroz va a absorber más agua porque a menos temperatura necesita más cocción. Ah, ya. Ahí está. Fácil y sencillo. Por eso es que necesitan más agua. Por eso es que necesitan más agua porque el punto de abundancia es más bajo. Por consiguiente, el arroz tarda un poco más y necesita un poco más de hidratación. ¿Qué haríamos sin menudo? En La Paz los chicos también tienen una pregunta. A ver, a ver, preguntita, preguntita. 24 horas ya no son suficientes para amarte. Yo quiero agradecer a Luisito porque despejó una duda que tenía tremenda. Porque yo me ponía a hacer arroz y me va a corregir si es que está bien o no como yo hago. Una taza de arroz y son tres tazas de agua. Pero en La Paz yo siempre tenía que aumentar media taza, un poquito más de media taza. Y decía, pucha, ¿por qué no me sale como de mi mamá? Pero yo lo cocinaba en coche, digamos. Pero acá en La Paz es verdad, me falta agua. Y había sido la altura. ¿Qué tal? No solo Argentina se queja en fútbol por la altura. También en la paz. No, no. Es todo, es todo. Es todo. Perfectísimo. Esa era la explicación científica para que ustedes sepan un poquito más de agua para que cocine perfectamente la agua. Bueno. Gracias, gracias chicos. Gracias por las cuestiones. Oye, hay hartísimos mensajes en el Facebook. No me da bastos ni el tiempo para leerlos todos. Pero hay uno bonito de Andrea del Pilar Durán Fernández, fan destacada, que nos dice Luisito. Tres puntos suspensivos. Muy bien. Lo volviste a hacer. Muchas gracias. Yo no sabía hacer arroz. Prefería cocinar todo con fideos. Y gracias a ti, Ale, un arroz delicioso. Y esta vez, sin miedo de quemar o hacer salado o sin sal. Gracias Luisito. Y un saludo a cocineros bolivianos. Los adoro. Son una maravilla en la televisión. Muchas gracias. Qué bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias Andrea. Cuando ustedes necesiten, aquí presente, me escriben y no hay ningún problema. Qué bello. Gracias, gracias. Qué hermoso mensaje. Gracias de verdad a todas las clientes. Que nos han llenado de mensajes. Gracias, gracias. Los amamos muchísimo. Ustedes nos alimentan a nosotros. Y de verdad esperamos retribuir todo el cariñito que nos dan. Exactamente. Así que. Atención. Miren, el arroz ya está casi listo. Ya no tiene nada. Momento de examen. Agüita. A ver. Quedó sueltito. Quedó sueltito. Acá al otro lado. Quedó sueltito. Quedó. Quedó. Muy bien. La luna. Lo del dorado. Lo del dorado depende de uno. Eso es opcional. El doradito más doradito menos doradito depende de uno. Pero no. Del uno al cien, profe. Del uno al diez. Del uno al cien. Al cien. ¿Qué tal la clase? Muy bien. ¿Le gustó la clase? Sí, me gustó. ¿Sí? Interesante. ¿Lista para casarse? Déjenme en paz. Yo solo quiero hacer arroz. Saluden a la gente que nos está acompañando. Quizás a su familia que estaba esperando verlas en este momento preparando un buen arroz. Un cordial saludo para todos mis hijos, para mi familia y para el restaurante nuestro que me han dado el permiso para estar aquí. Y aquí para Pablito.